Reemplazo de techo, pintura y cerámica fueron parte de las mejoras que se le realizaron a 37 viviendas en Estelí, lo que permitirá que las familias tengan mejores condiciones para vivir. Nosotros fuimos beneficiados con el techo de mi casa, la tenía en mal estado y gracias a la alcaldía y al personal de la alcaldía también yo le agradezco una y mil veces. Y siempre seguimos con el frente de frente, Manuel. La mejora de mi casa fue el piso, piso de dos cuartos y la sala y quedó muy bonito. Además de que hay más higiene, hay también, se ve un aspecto bonito. La reparación del techo, mejoramiento del techo. Sí, bueno, yo estoy muy agradecida pues con primeramente a Dios sobre todas las cosas y seguidamente al gobierno, a las autoridades municipales pues por ese gran apoyo que le dan a las personas de escasos recursos. Porque sí, a veces a uno se le hace muy difícil pues para hacerlo uno por cuenta propia. Entonces necesitamos siempre de alguien que nos ayude. Doña María Luisa Zamora estaba feliz ya que su vivienda luce espectacular. Nada quedó de la antigua casa en la que vivía. En esta vivienda el mejoramiento que me hicieron fue repellarme las paredes y ponerme la cerámica de toda la sala y una parte de mi cocina. Nosotros no habíamos podido terminar de repellarla y afinarla, la teníamos feita pues. Entonces con este proyecto nos vino a beneficiar porque ya mi casa está más bonita, se mira más grande y nos sentimos mejor hasta para la salud, para una niña que tenemos, ya ella fue en el piso, ya no fue el embaldosado. Entonces para mí es un gran beneficio que nuestro buen gobierno, el Frente Sandinista, nuestra compañera Rosario Miranto con Daniel Ortega nos hace para las personas pobres que necesitamos. Porque usted sabe de que uno necesita siempre esa ayuda. Este proyecto fue ejecutado desde el gobierno del Frente Sandinista y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural. Igual nuestro buen gobierno es que en este caso son 37 viviendas a las cuales se le está restituyendo el derecho a la familia a tener una vivienda digna, a tener una vivienda bonita y vivir en un ambiente agradable, seguro, porque tener una vivienda es seguridad, te da seguridad emocional, seguridad a la familia. El mejoramiento por vivienda asciende a más de 2.000 dólares, siendo fundamental el aporte que brindaron los protagonistas. El gobierno pone una parte y ellos pues 300 dólares, entonces el valor adquisitivo de cada una de estas viviendas, por supuesto que sube de precio la vivienda. Entonces vemos cómo de esta manera nuestro buen gobierno sigue mejorando caminos, calles, carreteras, alumbrado eléctricos y hoy pues esta familia feliz y contenta porque se le está entregando su vivienda digna, bonita y agradable. Un aplauso por esta manera, le damos con el abogado de este proyecto, que da beneficio para las familias de nuestro municipio. Una de las prioridades del gobierno es mejorar las condiciones de vida de las familias, es por ello que se ejecutan estos proyectos. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.